Los hackers siguen haciendo de las suyas y en esta ocasión le tocó a la hermosa modelo colombiana Andrea Valdirí, quien fue víctima de un ciberataque en el que se filtró una foto suya teniendo relaciones con su expareja, el futbolista Michael Ortega. De acuerdo con Pásala, en las últimas horas a través de las redes sociales se dio a conocer la imagen en la que aparece la voluptuosa modelo colombiana como Dios la trajo al mundo mientras se notaba a su exnovio bastante contento por la situación. Una vez que se desató la polémica por la foto íntima, Andrea Valdirí publicó una fotografía en la que mostraba un momento especial con su exnovio y un mensaje en el que detalló que todo eso se trató de una «bajeza» hacia su persona. Minutos después, borró dicha publicación. Minutos después, la modelo subió un vídeo a su cuenta oficial de Instagram en el que expresó su sentir sobre esta situación que vulneró su intimidad y de paso, le dejó una experiencia muy amarga. En el vídeo, la modelo rompió en llanto y expuso que la foto es real, que se trataba de ella y su expareja, además de acusar públicamente al mediocampista del Vanillas FC, equipo de la primera división de la Liga de Emiratos Árabes Unidos. No sé qué quiere Michael o su familia, yo no me meto con nadie. No ando al pendiente de la vida de nadie. De acuerdo con Caracol TV, tiempo atrás la modelo y el futbolista fueron el centro de la polémica tras revelarse la infidelidad por parte del mediocampista al engañar a su esposa Laura Jaramillo con la modelo cafetalera. Andrea Valdirí destruyó mi matrimonio. Él y yo estábamos en terapia cuando se metió entre nosotros y bueno, el resto ya lo saben. Aquí te dejamos la versión artística de esta foto íntima. Y aquí puedes ver la foto sin censura. ¿Qué piensas sobre este tipo de casos? Con información de Pásala, Caracol TV y Publinius fotos de Instagram y Pásala. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!